Los primeros a ti los vuelvo a estirar No me mires si me está acabando un club de fidel Es que no sabes jugar Yo seguiré mirando al terror Tú nunca quisiste volar Tú solo buscas alimento Como un animal Yo seguiré mirando al terror Tú nunca quisiste volar Tú solo buscas alimento Como un animal Como un animal Como un animal Ayer entre suegros nuevo y tan claro Soñé un lugar en bosco salvado Soñé un lugar en mí Que mi hijo estaba llenado Que abrí el sueño Con aquella cara llorando Que mi hijo en la mirada Que me unano sentí En el fondo de tus sueños Estrañarán En la llamada En la llamada En la llamada En la llamada Vas a ver donde se unen Y quiero ir a mí Tú nunca quisiste volar 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 Gracias.